Bueno, yo me arre la pagué El 29 de octubre Vamos a votar, ¿con quién? Dice, vamos a cantar esa canción, que dice ¡Una boya, una boya, una boya, una boya, una boya, una boya! ¡Alicario, alicario, 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 alicario! ¡Repítele, Jota! ¡Ay, ya te pusieron la cabeza grande! ¡Me la llenaron de puras mentiras! ¡Y eso lo hace para separar! ¡Es la mujer que más tiró en la vida! Hoy se me antoja poner un jamaya Para adornarla con un corazón Todo el que pase, el hombre mirá ¡Me ha dibujado el nombre de los dos! ¡Para allá! Con este amor no van a morrer Que yo va a ser no de la pared Que digan lo que es de la gana Que yo la murie ya mea Con este amor no van a morrer Que yo va a ser no de la pared Que digan lo que es de la gana Que yo la murie ya mea ¡Ay, una boya morir! ¡Los dos! ¡Vamos a irme, que suena, es el amor! ¡Vamos a irme, que suena, es el amor! ¡Historia! 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 ¡Historia a la mujer! ¡Historia!